Hemos entrado en abril y nos encontramos en el mes del halving, quedan 18 días, estaría previsto para el 19 de abril. Con ello hoy nos toca repasar toda la información que tenemos sobre Bitcoin, porque la semana pasada, en esta lateralización en la que llevamos ya bastante tiempo, nos quedamos totalmente parados durante, bueno, prácticamente toda la semana, teniendo un movimiento de apenas 3.000 dólares, algo que con lo que llevamos viniendo estas últimas semanas, meses, no es nada normal. En estos momentos ya podríamos decir que desde que empezamos a lateralizar llevaríamos ya aproximadamente un mes, como se ve por pantalla, 32 días. Y ahora, ya que sí que sí, tenemos que ver toda la información, porque tener una cosa en cuenta, esta lateralización va a ser la lateralización del halving, va a ser el movimiento que defina cómo vamos a iniciar este quinto halving de Bitcoin. Con esto dicho, empecemos con las noticias relevantes que nos tienen que importar ahora mismo, sobre todo, resumen de lo que habría pasado en el anterior mes, el mes de marzo. Empezamos con las impresiones de dinero, cuántas stablecoins se han sacado en el mercado. Y lo que vemos es que marzo nos habría dejado una cifra bastante interesante, menor que la del mes pasado. Pero de nada más y nada menos que de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares metidos al mercado en el último mes, en sólo un mes. Haciendo así que UST tendría una subida de 6.200 millones de dólares de impresión, y el otro, que sería el que habría tenido también impresiones importantes, USDC, con 3.800 millones de dólares. Recordad una cosa importante, aquí tenemos un gráfico de todas las impresiones que existen dentro del mercado. Y ver una cosa, aquí a la de la izquierda, tenemos un total de 150.000 millones de dólares impresos a lo largo de todo el mercado para todas las criptomonedas. Y en un solo mes hemos tenido 10.000 millones de dólares. Prácticamente un aumento de un 7% en todas las stablecoins que tenemos desde siempre, en sólo un mes. Algo que, como sabéis, es muy relevante. Estoy viendo aquí que justo he traído el gráfico para enseñaros cuántos miles de millones tenemos en el mercado, y estoy viendo que justo hace una hora habríamos tenido una caída en el market cap de las stablecoins de 1.000 millones de dólares. En este caso, y algo importante, viniendo de todas las stablecoins a la vez. Estamos teniendo una caída en USDC de 400 millones y una caída en USDT de otros 480 millones. Entre ellas juntan los 1.000 millones que habríamos perdido en las últimas horas. Recordamos que estamos en un gráfico de 4 horas y nos vamos a un diario. Bueno, se pierde un poco lo bonito que se ve, pero estamos entendiendo que habría sido el día de hoy. Sacamos la información de que tenemos en el mes anterior una impresión de 10.000 millones y abril, en estos momentos, empieza con 1.000 millones menos. Desde luego, y si esta vela que estamos viendo por pantalla se confirma, quiere decir, al final del día esta impresión es buena y de verdad han desaparecido del mercado 1.000 millones de dólares, sería la primera, digamoslo así, toma de beneficios o se deshace el market cap de las stablecoins en bastante tiempo. Observar la línea alcista que llevamos desde mucho, mucho tiempo. Mirar, nos remontamos ya aquí a inicios de 2024 y el gráfico incluso se me acaba acabando. Tendríamos que sacar otro, pero tendría que ir al de USDT para encontrar ni siquiera otro retroceso. Mirar, mirar, no se habría perdido tanta stablecoins desde que nos encontrábamos en octubre de 2023, cuando estábamos en esas lateralizaciones en los 25.000 dólares. Desde entonces, desde las lateralizaciones de los 25.000 dólares, lo único que se ha hecho es que, cada vez más, ha habido más impresiones y más impresiones de stablecoins, da igual cuál fuese, hasta ahora. Mirar aquí el retroceso que estemos teniendo por pantalla que se está haciendo significativo. Esto quedaría por confirmar para el día de mañana, habría que ver qué es lo que acabó ocurriendo, pero desde luego son más indicios que lo que nos indican es que vamos a seguir lateralizando en esta zona. No se está inyectando nueva liquidez, la tenemos del mes anterior, por eso seguíamos subiendo, y en estos momentos tenemos la primera pérdida en el inicio de abril. Parece que va a ser un abril bastante interesante, con halving y pérdida de stablecoins. Pero bueno, quitando eso, mañana confirmaremos si lo que acabamos de ver se mantiene en el precio. Mientras tanto, veamos lo que ha hecho Tether. Ha acabado el trimestre y con ello Tether tiene sus compras trimestrales. En este caso, se habrían visto, todavía no confirmadas por el propio Tether, unas compras de 629 millones de dólares en bitcoins. Si no lo sabéis, el 10% de los beneficios que recibe la empresa de Tether, con las comisiones de UST y los movimientos que se crean dentro de las criptomonedas, dedica el 10 al 15% a comprar bitcoins a final de cada trimestre. En estos momentos, habiendo tenido unas compras por aquí, que se pueden llegar a ver por pantalla, de unos 9.800 bitcoins. Y rápidamente, una promoción especial, la traíamos en el directo que tuvimos el jueves. Tenemos 50 dólares y en este caso es la promoción más bestia que vamos a tener. Simplemente por registrarte con el link que vais a tener abajo, vas a llevarte 10 dólares de bono, sin depositar, sin hacer cuises, sin hacer nada. Te registras, 10 dólares, para ti, como si fuese un airdrop. Aparte, si ya quieres tú más, por depositar algo de dinero, vas a tener algún que otro bono más que puedes ir recogiendo por la parte baja. Hasta un total de 50 dólares para todas las personas que se quieran ir uniendo a BitMart. Esto es como una alternativa que estamos teniendo ahora, con OKEX que está poco a poco regulándose hacia España, para la gente que tenga un poquito más de miedo de lo que puede llegar a ocurrir con la hacienda española. Con esto tenéis una pequeña oportunidad de tener 10 dólares sin ningún tipo de arriesgo y probar un poquito en exchange para ver si os gusta. Cualquier otro problema que tengáis, tenéis un link para hablar conmigo justo abajo en la descripción, de cualquier tipo de problema que se os ocurra. Con todo esto dicho, y habiendo visto un resumen de lo que está pasando ahora mismo, con estas stablecoins, el resumen que hemos tenido del anterior mes, 10.000 millones de impresiones, el día de hoy ya tenemos 1.000 menos y también hemos visto lo que ha hecho Tether, pasemos con esta semana. A ver si ya acabamos con esta lateralización que no nos ha dejado movernos. Y vamos a ver las noticias importantes a nivel de Estados Unidos y Europa, en el cual lo que tenemos es el día lunes, el día de hoy a las 4 de la tarde, para cuando el vídeo ya se haya sacado el índice manufacturero. Esperemos si acaba creando volatilidad. Aunque no es algo que suele ocurrir. Algo que sí que tenemos más volatilidad serían los jolts el día de mañana también, otra vez a las 4 para cuando salga el vídeo. Otros datos importantes van a ser cuando Powell hable el día miércoles a las 6 y 10 de la tarde. También vamos a tener los primeros datos sobre el paro y para culminar el día viernes con el porcentaje de parados que tiene Estados Unidos y los non-far payrolls, que aquí es cuando sí se puede llegar a crear un poquito más de volatilidad fundamental. Vale, con esto sigamos con el resumen de los indicadores que traemos por el canal. ¿Y qué es lo que tenemos que traer ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los deltas de spot? ¿Qué está ocurriendo con esta lateralización? ¿Tenemos alguna divergencia alcista? Porque recordad que en anteriores ocasiones, cuando nosotros nos quedábamos laterales, el spot subía muchísimo, lo que indicaba que íbamos a seguir subiendo. Divergencias alcistas que se habrían encontrado. Os puedo poner un pequeño ejemplo, como tuvimos la anterior vez en los 38.500, que también ocurría este pequeño escenario. Cuando nos encontramos, ahí lo veis, totalmente laterales durante también una semana y por el contrario, mirad lo que hacía el spot, nos estaba indicando que totalmente nos íbamos al alza. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, siento daros la mala noticia de que no estaría ocurriendo eso. Lo que estamos teniendo es una lateralización, que estaría durando también una semana, como esa anterior vez, pero por el otro lado, el spot estaría en estos momentos totalmente lateral. Lo vemos aquí exactamente igual que el precio. Se estarían comportando de la misma manera. Lo que nos quiere indicar que, bueno, número uno, no tenemos divergencias alcistas. No nos están dando una pista tan obvia, porque anteriormente eran pistas muy obvias de que nos iban a indicar que íbamos a seguir subiendo hacia la parte alta, pero lo que nos están diciendo es que, ahora mismo, señores, se puede ya llegar a confirmar. Vamos a seguir laterales. Vamos a seguir entre la zona de los 74 y la zona de los 60.000 dólares. Y así lo está indicando, porque incluso en esta lateralización que llevamos durante todos los días, nadie habría indicado fortaleza, nadie habría llegado a querer a comprar nada desde el apartado del spot. Y ya podemos observar, como no quieren que rompamos los máximos, sacando el indicador del mapa de calor que traemos por el canal, observamos que la zona de los 72.000 dólares cada vez está más cargada. Incluso cuando intentábamos tener un pequeño mechazo para atacar a la parte más alta, mirar cómo se volvía la barrera totalmente blanquecina, indicando una cantidad de órdenes muy grande para bloquear que el precio subiera hacia arriba. Estamos hablando de que tenemos barreras desde los 72.000 dólares hasta los 75.000 dólares, que estarían más arriba, pero no se acaba mostrando el indicador porque, bueno, no nos caben en estos momentos. Mientras que por el otro lado, ya abajo, hablando de las órdenes a spot que estamos teniendo, prácticamente todo el mundo está lateral. Donde habría empezado el rango que habríamos encontrado, nos encontramos prácticamente las líneas en la misma zona, habiendo subido un poquito durante la semana anterior y habiendo bajado durante el fin de semana, acabando en la misma zona. Seguimos, señores, totalmente laterales y tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta lateralización que estamos viendo, que ha durado una semana y que se estaría comportando muy bien, dejando un movimiento muy limpio entre la zona de los 71.500 y la zona de los 68.900, ni está siendo comprado, ni está siendo vendido desde el spot. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos un claro indicador por el apartado del spot que nos muestre una tendencia venidera ni hacia arriba ni hacia abajo. Con lo cual, lo que vamos a tener es simplemente un interés por parte de los futuros. ¿Qué interesa? Liquidar cortos o liquidar largos. Y esto es lo que tenemos que ver ahora. Ahora, si nos vamos a las liquidaciones de la última semana, vemos algo bastante interesante, que aquí es lo que tenemos que ver, de lo que nos estamos hablando. Cogemos toda la lateralización, toda la semana que ha estado totalmente parado. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que tenemos solamente liquidaciones por la parte alta, la zona de los 72.000 dólares, mientras que por la parte baja, sorprendentemente para mí, no tenemos absolutamente nada que nos indique, bueno, que quiera llegar a bajar a esa zona baja. Recordar que aunque las liquidaciones estén en la zona de los 72.000 dólares y que probablemente es una zona de interés para romper al alza, hemos visto por el apartado de spot que está lleno, absolutamente lleno de barreras. ¿Qué es lo último que nos queda a ver? ¿Qué es el último indicador que nos podría dejar algo de idea para la parte baja? Bueno, señores, el gap que nos rellenó la semana pasada. Recordamos que se nos quedó un gap bajista en la zona de los 66.000 a los 64.000 que no se habría rellenado. Este fin de semana, otra vez, no deja gap. Es algo que no se suelen dejar. Y os traigo ya un poquito de estadísticas porque un compañero del canal se ha encargado de buscar un poquito las estadísticas de cómo acaban estos gaps. Y podemos observar qué es lo que acaba ocurriendo cuando tenemos un gap que supera el 1% de movimiento. Por pantalla estáis viendo las estadísticas de cuánto es la probabilidad de que se acaben cerrando los gaps. Esto también indicaría como, por ejemplo, lo que ha pasado en la semana esta, en la que hemos tenido ahora mismo. Que hemos ido y nos hemos levantado sin ningún tipo de gap. Entonces se consideraría que no ha habido y se consideraría rellenado. ¿Vale? Por eso las estadísticas están bastante hinchadas. Pero podemos observar que si nos levantamos con un gap de más del 1%, que es algo extraño porque no ha solido ocurrir en los últimos años, y ese gap que estamos teniendo sería alcista o bajista, en los dos casos, y observarlo por pantalla, señores, tendríamos un 93% de probabilidades de cerrar el gap, habiendo tenido un total de 134 gaps alcistas y rellenado 125 en un total de 365 velas, y por el otro lado tendríamos, si fuesen bajistas, un total de 71 gaps bajistas y habiendo rellenado otros 71 gaps bajistas. Un total de un 100% de gaps rellenados. Con lo cual, no sé si entendéis por dónde van los tiros, lo que hemos querido decir durante los anteriores días, las estadísticas de los gaps cerrados son astronómicas. Como he dicho, se inflan un poco, se inflan muchísimo por justo el contexto en el que nos encontramos este fin de semana. Este fin de semana nos hemos ido en un precio y nos hemos levantado en exactamente el mismo precio. Eso se consideraría como rellenado y subiría un poco la estadística. La gran mayoría de fines de semanas acaba ocurriendo eso, por eso la estadística está bastante hinchada. Pero aunque ese exacto caso no ocurra, vemos como las estadísticas de que los gaps se llenen son muy altas. Las pocas veces que no se acaba llenando un gap es uno de cada tres o cuatro o cinco meses. Estamos hablando de que hay un 90, 95% de probabilidades que pase una de cada tres o cuatro meses que un gap no se rellene. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo y si quiere acabar rellenando el gap que se nos habría quedado por la parte baja. Con todo esto terminamos el vídeo con un pequeño comentario de nuestro compañero Jim Cramer que ha soltado el día de hoy. Estamos en la mayor sobrecompra que hemos tenido en mucho tiempo. Mejor vendedor que comprador. Ya sabéis, nuestro contraindicador por excelencia Jim Cramer se estaría poniendo en estos momentos bajistas. Estamos hablando obviamente del SP500 que ya va subiendo un montón pero también estaría subiendo a la par que Bitcoin y lateralizando a la par que Bitcoin. Así que podemos entender por dónde van los tiros. Si este fuese el contexto general de lo que están haciendo los retails deberíamos estar muy contentos de que el halving sea este mes y de que los retails se estén poniendo bajistas. Por ahora solamente Jim Cramer pero nos sirve como un pedazo de contraindicador para el precio. Seguimos laterales ya hemos visto qué es lo que está ocurriendo este día de hoy. Cualquier cosa me dejes en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.